Hola, ¿cómo le va? Reciban un caluroso abrazo. Fernando Palamo con ustedes y Mario Alberto Kempes. ¿Qué tal, Fernando? Y el partido a punto de empezar. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a algunos nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Ahí tenemos a los jugadores que formarán al once del equipo local. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados. A la misma altura y cuatro medios en línea por detrás. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo. No es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. El que gane se puede salvar, el que pierda puede perder la categoría. Tres puntos en juego, dos equipos que son últimos de la división. Y el principal para este compromiso, el señor Valente Larrasábal. Giuseppe Rossi. ¡Le pega! ¡Rebota en el traveseño! Ha tocado la pelota con las manos. Falta. Una mano evidente para que el árbitro señale la falta. La chimbomba que cambia de dueño. Isma López. ¡Espectacular disparo! ¡Ha pasado muy, muy cerca! Se le cerraron las ventanas. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Les queda la pelota en la mitad de la cancha. ¡Impresión de peligro! Pelota cruzada con efecto. ¡Mire el cabezazo afuera! No hace buen contacto con la pelota, por eso se va tan lejos. ¡Mira el cabezazo! ¡Una muy buena tajada! La pelota que pega en la mano, ahí falta. ¡Mira el verdad! ¡Come y ¡vamos! 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 Ahí está la lucha por el balón. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Quizás por acá encuentran la oportunidad. Ahí lo deja atrás. Este centro parece bueno. Pelota para el arquero. Llega y se queda con la pelota. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Ojo, arquerito que se ve en el tiro de esquina. Mete las manos el arquero y se queda con el balón. ¡Le pegó un zapapaz! ¡Gol! 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 Marito que traigan al profe de geometría porque acá han dado clases. Y vaya clases que han dado, ¿eh? ¡Qué pegada más fabulosa la puso donde nadie podía llegar! A ver si el director nos pone la respe de esta última jugada. El partido que recibe su primer gol. ¡Estamos 1 a 0! Se queda con la pelota después de la carga. Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario en el próximo silbato. ¿Tendremos cambio? Sí, yo creo que habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones y meteré ese cambio. ¡Puñetoso para desviar la pelota! Buen disparo Fuera de juego El árbitro que le suma 3 minutos más al partido Centro al área y busca crear peligro Se escapó el balón, es córner Con la más avanzada, moderna tecnología Acá le encontramos esto que se llama replay Qué bien le ha pegado, no nos sorprende, ni mucho menos Pero ponerla ahí, arriba y a la derecha del arquero Fue impresionante Estirándose a todo lo que da las pelotas del arquero Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0 Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Todo listo señores para el arranque de este 1 a 0 De la segunda mitad Se están enfrentando por la pelota Así no, así los regalitos los van a recibir siempre Y acá hay una sola respuesta para todo esto, Fernando Hay que quitar toda la defensa Es un desastre Giuseppe Rossi Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario En el próximo Silvato Tendremos cambio Sí, yo creo que habrá visto algún jugador que no está en... Está ahí le pega ¡Vaya manera de fallar Marito! Esta la tiene porque si no la tiene se cae Con otro pasito hubiese simplificado las cosas Desde el banco el técnico busca un revulsivo para su equipo A ver si resulta Qué bien como se juntan Así es, tocando la pelota empiezan a construir Levanta la pelota cruzada Centro bien tapado por el rival Les acaban de dar el córner ¿Podrán hacer algo? Lo exigen al arquero que se queda con ella Ahí está, regalito adelantado Que lo tome y se la lleve ¡Epa! Este es buena Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego La perdieron Giuseppe Rossi Sale la pelota y se viene el tiro de esquina Se podrá venir desde el banco Un cambio que modifique la fisionomía del equipo para esta segunda parte Pelota rechazada con el puño ¡Soportoso! Otro tiro de esquina Saca la pelota puño La producción que nos muestra el porcentaje de posesión de pelota Sí, no se han sacado nada de ventaja prácticamente Con la pelota Carmona Bien, la trabajaron bien para meter ese centro Una muy buena atajada Giuseppe Rossi Momento de dramatismo en el partido Y en el público se puede reflejar Ahora puede Tiro libre peligrosísimo Y ahora tendrán un tiro libre muy peligroso Después de rendir mucho este tiro libre Además le sacaron amarilla Y sí, se la merecía Ahí va el tiro libre ¡Brillante el arquero! Están los grandotes en el área Tiro de esquina De enorme trascendencia Y la defensa vuelve a respirar Tienen un arquero con todas las garantías Hay seguridad bajo los tres palos El arquero se queda con ella ¡ stylendo un25 ¡Maldito! 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 Se jugarán tres minutos más en este partido. Morales. Y ahí se queda con la pelota con mucha facilidad. Se ha terminado uno a cero. El mérito del triunfo será para once, pero sobre todo aquellos que se dedicaron a interrumpir y romper permanentemente el juego rival. Sí, no solamente se ganan partidos marcando goles.